Música Cambiado y no sé por qué empezaron Yo tenía mi pie cuando comencé Ahora estoy triste y cansado Por mi camino de tres años Me parece que son 30 días Puedo crecer Si es de morir Que se cumpla todo lo que tú quieres seguir Deja que me odien, que me claren en la oscur Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios Quiero saber, quiero saber Señor Si es de morir Dime si es por qué Si es mejor de lo que tú quieres Dime si mi vida con la muerte de mi familia Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios Quiero saber, quiero saber Señor Quiero saber, quiero saber Señor Con morir me voy a conseguir Con morir me voy a conseguir Quiero saber, quiero saber Señor Quiero saber, quiero saber Señor ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué quieres que me claren en su luz Muéstrate un poquito Muéstrate un poquito, también un poco de tu luz Dije, no es sinudir tu deseo Oye Me enseñaste el cómo El cuándo, pero no el por qué Ahhhh Muy bien Yo moriré Pero por favor Cuándo, cuándo, cuándo 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 Gracias. 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 Gracias.